Jajajaja Señoras y señores, de buena bitch y playa skills Lele Pons, como dice Todas las mujeres con las manos hacia arriba Esto es pa' mis nenas que se ponen bien activas Puesta pa'l hangueo dándole fondo a la bebida Estamos ready, estamos listos pa' que empiece la morida, ey Estamos de party, party, todo el mundo, everybody Estamos vacilando, las nenas están bailando Andamos hoy de party, so drink up everybody La gente anda brincando, la noche disfrutando La gente pide rumba, voy como Isma, me salgo de la tumba El que se amarga la vida no disfruta, ponle mamba, la baby dale zumba Que te quiero ver, fuera del papel El boca como agua lo sabe beber Fuera de las discos sí, la espera el chofer Y yo que pa' casa me la llevo hasta pie Todas las mujeres con las manos hacia arriba Esto es pa' mis nenas que se ponen bien activas Puesta pa'l hangueo dándole fondo a la bebida Estamos ready, estamos listos pa' que empiece la morida, ey Estamos de party, party, todo el mundo, everybody Es como vacilando, las nenas están bailando Andamos hoy de party, so drink up everybody La gente anda brincando, la noche disfrutando Baila hasta que se acabe la suela Ella está casada pero parece soltera Y estamos de fuego botando las candelas Yo soy tu santa, se te va a prender la vela Estamos ready, party, party, todo el mundo, everybody Estamos vacilando, las nenas están bailando Andamos hoy de party, so drink up everybody La gente anda brincando, la noche disfrutando